Ángel Ávila es el dirigente, el presidente del PRD. Gracias, Ángel, por la comunicación. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio, Luis. Oye, cuéntanos, ¿van a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública a Luisa María Alcalde? Así es, Luis, lo hicimos el viernes pasado, presentamos una denuncia de algunos artículos de la Constitución, principalmente el tema del Estado laico, el 134, el 130, nosotros siempre hemos buscado desde la izquierda que se respete la separación entre iglesia y Estado, y hoy lo que vemos, y buena parte de las pruebas, fueron esa entrevista, Luis, que tú pudiste tener con el señor Arturo Farela, donde él acepta que parte de su capacitación de estos jóvenes, que digo, van a trabajar, van a capacitarse para el trabajo, pero están siendo adoctrinados, evangelizados, con dinero público, y por supuesto que es una grave violación, son alrededor de casi nueve mil jóvenes que están siendo evangelizados con dinero público, y eso viola definitivamente el Estado laico en este país. ¿Qué esperan que se logre con la Secretaría de la Función Pública si es que esto empieza a caminar? Omar, te lo pregunto porque, o sea, pues al final son dependencias del Ejecutivo, deberían de actuar con cierta autonomía, pero pues no necesariamente. Si la Fiscalía en sí a veces se duda de su autonomía frente al Ejecutivo, pues ¿qué te digo en la Secretaría de la Función Pública? Imagínate, tenemos, Luis, por cierto, un comercial, presentamos una denuncia en la FEPADE de este año de las elecciones de Ricardo Monreal, y el fiscal de la FEPADE ha sido ahora que no responde, entonces tiene razón, a veces la justicia es muy lenta. Nosotros que esperamos, Luis, que haya sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública a estos funcionarios que están permitiendo que asociaciones religiosas utilicen recursos públicos pues para llevar agua a su molino, para tratar de evangelizar, de crear una red religiosa al interior del gobierno con estos programas que además Luis, son poco transparentes, son opacos, por eso se puede hacer esto, es decir, el programa de Jóvenes Construyendo al Futuro en dos años ha ejercido casi 60 mil millones de pesos, Luis, y una investigación, no sé si tú recuerdas, a mediados de año, Luis, de mexicanos ciudadanos contra la corrupción, por lo menos en la Ciudad de México, nos daba como resultado que la mitad de las empresas ni siquiera estaban registradas o eran empresas que no cumplían cabalmente con lo que establece SIN, entonces nadie sabía hacia dónde iba el dinero, quién lo está recibiendo, hoy con estas declaraciones de Farella está claro que hay una red al interior del gobierno para fortalecer a una de las iglesias con dinero público, yo creo que cada quien es libre de profesar la religión que quiera, eso es parte del Estado laico, pero el Estado mismo no puede favorecer a una de las religiones, y lo que estamos viendo es que se utiliza un dinero para jóvenes que van, digamos, en estado de vulnerabilidad, por eso están asistiendo a la beca a capacitarse y se les obligue de manera descarada a una hora diaria, como tú lo decías, o a una hora a la semana a profesar valores que tal vez no sean los que ellos comparten, pero con tal de recibir la beca, pues se les obliga a que estén siendo evangelizados una hora al día, Luis. Te aprecio mucho, Ángel Ávila, por tomar la comunicación, ya estaremos atentos viendo cómo evoluciona esta denuncia, muy buenos días. Gracias, Luis, y un comentario muy rápido, el tema de los seguidores de la nación, Luis, comentarte, por lo que comentabas, nuestras denuncias, creo que tenemos un buen equipo jurídico, van a volver a citar a López Obrador el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la LINE, vamos a presentar nuevas pruebas de cómo la estructura electoral de Morena sí fue pagada con el fondo de transición y por eso no quieren dar a conocer los nombres de los más de 15 mil funcionarios de los servidores para que puedan ser cruzados con el padrón de Morena y vamos a ver ahí, cuando lleguemos a ese punto, cómo la estructura de servidores de la nación, el 90% son afiliados de Morena, Luis. Eso, a ver, llama mucho la atención ese tema, Ángel, a ver si lo podemos platicar con más amplitud en los próximos días. Gracias, el miércoles citan a López Obrador, presentan, obviamente, él puede no ir, o sea, puede mandar una carta, puede ser escrito. ¿Y cuándo van a presentar más evidencias? Ese mismo día es una audiencia de oídas que hace la unidad de lo conciencioso electoral del Instituto Nacional Electoral para presentar pruebas y alegatos. Nosotros vamos a generar, tenemos ya listas las pruebas, Luis, para presentarlas al Instituto Nacional Electoral y que a su vez resuelva el tribunal y tiene que ver con este uso partidista que se hizo del fondo de transición porque, digamos, fue la etapa en que empezaron a trabajar los servidores de la nación y lo que queremos demostrar es que cuando crucemos los datos, eso es lo que vamos a solicitar al INE de los servidores de la nación que se pagaron con el fondo de transición, vamos a tener muy claramente que todos fueron miembros de la estructura electoral de Morena y que se les pagó antes de la elección como responsables de promoción del voto y que después del primero de julio al primero de diciembre que construyeron su censo del bienestar fueron pagados con fondos de los 150 millones de los fondos de transición y vamos a solicitar al INE que se crucen los padrones para que quede muy claramente establecido que esa estructura que sigue trabajando es la estructura de promoción del voto que llevó, digamos, a los ciudadanos a las casillas para que ganara López Obrador en 2018, Luis. Oye, digo, entiendo que hay un sigilo ahí en la investigación, ¿se puede saber cuánto dinero? Imagínate, ellos pagaron alrededor de 19 mil servidores a un salario más o menos de 7 mil 800 pesos al mes. Entonces, se utilizaron una buena parte de los 150 millones del fondo de transiciones. Y lo pagaron alrededor de cinco meses. ¿Cuántos servidores? ¿19 mil? 19 mil servidores. ¿Por cuánto me dices? Por 7 mil 800 más o menos, mensuales. Por 7 mil 800 mensuales. Sí, estamos hablando de 748 millones de pesos. A ver, a todo el fondo de transición de López Obrador de 150 millones se dedicó a seguir alimentando la estructura electoral que ya tenía. Pero además, Luis, el próximo año vamos a presentar otra denuncia porque las plazas, digamos, hay una ley general, una ley civil de carrera en la Sede Sol, donde si tú quieres una plaza, debes de concursarla. Bueno, a estos servidores de la nación, este último mes, Luis, ya le están empezando a otorgar plazas, violando la normatividad interna de la Sede Sol al no concursar para las plazas, sino darlas de manera automática, violando una buena parte del derecho de los propios trabajadores de la Sede Sol, que son los que, digamos, en primera instancia, tendrían la capacidad o el derecho de poder presentar exámenes de oposición para hacer un servicio civil de carrera profesional. Hoy le están empezando a otorgar plazas a estos servidores de la nación, violando además la normatividad interna de la Secretaría del Bienestar, Luis. Te aprecio la comunicación. Gracias, Ángel. Muy buenos días. Gracias, Luis. Un abrazo y un saludo a todo, doctor. Va de vuelta, es Ángel Ávila, del PRD. Un saludo a todo, doctor.